Hola, hola mis fashionistas hermosas, amantes de las uñas, bueno pues el día de hoy estoy aquí con ustedes con una nueva recopilación de diseños de uñas estilo francesito y como se pueden dar cuenta el francés pues nunca cambia pero sí podemos adaptarlo a las tendencias que se estén utilizando en el momento por ejemplo una de las tendencias en el francésito últimamente es que se está haciendo con encapsulado y con delineado doble así que si tú quieres lucir unas uñas estilo francés pero que se vean en tendencia aquí te dejamos algunas ideas para poderlos utilizar y pues bueno mis amores también como se pueden dar cuenta el france o el francés se puede utilizar en diferentes formas de uñas, estas me encantaron, se me hicieron súper bonitas se me hicieron diseños muy muy en tendencia y diseñitos que podemos combinar bastante con cualquier ropa que estemos utilizando por supuesto chicas que no podían faltar las uñitas con piedritas o cristales o Swarovski porque pues ya saben que esa es una de las decoraciones que nunca falta en este mundo de las uñas otra decoración que me fascina mucho son estas florecitas chicas que ya venden y que tú puedes utilizar de diferentes maneras a echar a volar tu creatividad para poder hacer diseños únicos diferentes con este tipo de decoración y pues bueno también hay otro estilo de francés que se está utilizando muchísimo en este 2023 y que seguirá para el 2024 y es el francesito en forma de V o en forma de cortina creo que es un francesito que se ve súper bonito es un francés que se ve en tendencia, se ve juvenil y pues hace que nuestro diseño se vea muy muy diferente pero a la vez que se vea algo sencillo, bonito y creativo pues bueno mis bellezas miren este diseñito me encantó, me fascina no sé por qué chicas pero últimamente el blanco traslúcido o blanco lechoso está súper en tendencia en este mundo de las uñas y creo que si no has utilizado ese color en tus uñas es momento de probar hay algo que de verdad va a hacer que tus manos se vean muy muy bonitas aparte que me gusta que este tipo de color favorece muchísimo tanto a pieles blancas como a pieles morenitas y pues bueno aquí tenemos un diseñito para la temporada de invierno que les parece, la verdad se ve muy bonito para las chicas que quieren un francesito pero quieren pues estar en tendencia con esto de la película de Barbie pues aquí tienen también algunas ideas pues si te gusta el contenido que estás viendo como siempre te damos pues la invitación para que puedas unirte a esta hermosa familia por supuesto que es totalmente gratis el que te suscribas a nuestro canal y cada semana estarás recibiendo los diseños nuevos en este mundo de las uñas así que quédate con nosotros créeme que vas a encontrar muchas ideas muy bonitas tanto para tu próxima aplicación de uñas como para tu creatividad nos escuchamos a la próxima besos y muchas bendiciones para todas ustedes